Míralo que es bueno Que es un trabajador No está asentado Ese si es bueno Para trabajar No pero es mas bueno el otro Ya me fijé Bueno pues ya le mostré Así tenía que quedar Pero las plantas que ustedes me dijeron Que ustedes me dijeron ahora que les dije Son estas Porque no se miraba el parquecito El parquecito de las Donde llegan a pasear a los perritos Bueno pues va ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video